Mi voz en el río seco, el ofrecimiento no va a desinar. Mi tal, mi tal, para que se abra mi puerta, me encanta el ser. Total, ni vuelve de nadie, o no se ha caminado, pero no la ves. Total, total, ni vuelve de nadie, o no se ha caminado, pero no la ves.